Negras Mis penas son como tu piel morena Tundidas en brazos están mis amarguras Por eso a implorarte vengo mi virgen negra Que cubres heridas viejas que me torturas Si nunca estás ocupada Si nadie te pide nada Por ser tu cara morena Ayúdame, virgen negra Buscando amor Calle sin sol, sin luz Y al puerto del olvido que al llorar mi gran Mi cruz Sálvame Sálvame tú Que las virgen se fueron En el cielo se escondieron No responden a mí Y al puerto del olvido que al llorar mi gran Mi cruz Sálvame Sálvame tú Que las virgen se fueron En el cielo se escondieron No responden a mí Si nunca estás ocupada Si nadie te pide nada Por ser tu cara morena Ayúdame, virgen negra Ave María 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 Gracias por ver el video.